Música Yo creo que la sentencia que tenemos nosotros que tenemos que quitarnos de encima es a los malandros que dirigen este país Ojalá que lo saques así, pues tú sabes que no es mi manera de hablar A Nicolás Maduro está rayando en el abuso contra el país, la detención contra Baduel, la persecución contra diputados La presencia de Tarela y Saimi allí en Miraflores o en el gobierno no es sino para perseguir, para intimidar y chantajear El gobierno puede seguir adelante en su plan, ojalá Dios quiera este país no estalle por los cuatro costados Porque eso no es bueno para nadie Y aquí está el general Baduel nuevamente, acusado de cuanta vaina se les ocurrió Y resulta que mientras tanto los que aquí están metidos en narcotráfico, en corrupción Son los que andan por allí tranquilos, parte de ellos en las estructuras del gobierno Y el país muriéndose de hambre Diputado Johnny Rajal, hermano, más nada Es un carro del gobierno ¿Cómo está todo? ¿De gobierno? No, es un chérez Mire, háblenme de la pida de los diputados Bueno, la sentencia de un TCJ ilegal Es la 62, 63 del TCJ Que no es la isla en favor del pueblo Sino en contra de la voluntad popular expresada en los votos de la Asamblea Nacional Ha secuestrado un diputado de la Asamblea Nacional Electo por el pueblo, en ejercicio legítimo de sus funciones Lamentablemente los cuerpos de seguridad del Estado lo mantienen secuestrados No sabemos en este momento dónde está Sus familias no lo han podido ver Sus abogados tampoco Así que lamentablemente como hicieron con Yongo Icochea Como hicieron con José Vicente García Como con otros dirigentes de la oposición Tienen secuestrado a un diputado de la Asamblea Nacional Es burdo incluso el montaje que hiciera el vicepresidente de la nación Cuando muestra una foto, un mapa Y una foto de un arma Cuando no hay procedimiento Cuando no hay debido proceso Cuando no hay legitimidad de hecho Cuando ya hay una orden de captura Cuando no hay allanamiento de la inmunidad parlamentaria Totalmente legal, irregular Y es muy obvio además El montaje que le hicieran al diputado Gilbert García La expectativa para el 23 de enero Es que nos empecemos a movilizar en la calle Y que le digamos a Zapatero y a Subcontelación Que se vayan pa'l carajo Porque ellos aquí en Venezuela Lo que están es respaldando un gobierno malandro Que está acabando con las instituciones de este país Y que está doblegando al país Arrodillándolo y poniéndolo a pasar hambre Vamos a ver hasta cuándo lo pueden hacer Gracias